Música Oye hermano dale al play, percibe mi aroma en cuatro versos que queréis Siente mi presencia en el ambiente donde estéis Pienso vigilaros por supuesto ando crazy Soy la gran estrella de este space yo Rompo los sueños de doyacos de mi barrio Es necesario que se sepa de quien los barrió Estoy cansado de que huela tanto a mugre Se pudre panorama y yo escribo mensajes fúnebres Hey hey, que podrás decir al oír el track Más que nada cracks hacen rap real Que vas a contar man si te parto en dos Haciendo rap perfecto con el croma en el beatbox yo Gran Torino matando amarillo yo te crujo con mi poli A sacarlo del bolsillo ponte ready man Cambio putas por ladrillos estás de suerte colega Pues tu grupo es un castillo Yo ya domino este dominio y hablo quien pudo Hace falta sudor y pudor y no un bulo Para demostrar quien es el que vale, el que se sale Y el que no cabe que se largue pa' otra parte Presta mi atención si estoy en acción Con el maikenón soy un maquinón No hay competición ni tienes opciones A elegir las condiciones Quien de mis grupos es el más cabrón Que a tus ideas se las comen las mías Que decías de la fama en la cabeza ni que tontería Quien es más purista, quien es el más flashy Quien ni me conoce y quien me envidia más Y cuando lo voy tranquilo sé que nada falla Si tienes agallas velle y da la talla Las miradas recibidas no son pocas Pero callan y callan y callan no abren la boca Te dibujaré el sentido de la vida en lienzo Con dos trazos mi hombre cal instrumental y huesta al mando Es que quien da más que yo me tiro meses en silencio Luego resurjo de nuevo y siempre vengo con lo puesto Nunca más de lo que ves y siempre más de lo que piensas Cada vez que suelto un parrajo ellos dan la voz de alerta Mayday y tenemos un problema ¿Problema el qué? Perfilar cada fraseo para luego oír el Dame un segundo, demostraré que no hay competición MC de parvulario para ti veis sitio aquí Donde los MCs apuestan doble o nada La vida pasa factura y además está muy cara Contra la crisis traigo mi rap que aplasta El tuyo apesta basta, comercial y sin censura basta MQN hacia la cima y va sin frenos No pueden pararnos, apréndetelo Mi tiempo se consume por jaz entre papeles Estoy muy arriba subiendo niveles Él es DSM y está de tranquis Manejando a flows como a maniquís Don't stop rapping y no paramos Vivo algo luego lo escribo y lo grabamos Vuelvo cada poco no caigáis en errores Que sé que si me callo os creeré en los mejores Si no me apunta una macro un coma eclipse Ellos que dicen nen yo no sé nada de finales felices Cicatrices son historias, historias que están ahí fuera Luego cada uno sale de esa mierda a su manera Hablo que son barrios, son placas Frecuentes como ratas la vida mata Y en ella busco mi lugar al no poder largarme La cosa está fea pero pa' joderme es tarde Hambre de victoria que siempre pasa factura No me salen las cuentas, tengo derrotas en deuda Tengo dudas enredadas en los dedos de verdad Y no puedo ver mi edad pero mierda si la noto Ya no te da tono si llamas a mi respeto Con el corazón vacío busco el cartel de completo Lento puedo hacerlo así Tengo la mente en crisis, el bolígrafo en parálisis MCs decís que sí pero no paséis mi análisis Juego modo difícil y aún así lo ponéis fácil He dejado atrás, lo de ahí detrás es mucho esfuerzo Son cuatro refuerzos los que dan fuerza a mi cuerpo Llámalo mar muerto donde curo mis heridas Y ya flota mi flow y he dejado MCs sin vida Busco una salida pero es que el ritmo me ata 2-0-0-9 vuelve más que nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!